Un café con leche para el visionario del bar la congoja Un caracol de sueños para el curdalento de la Cuba de Oro Para pajas blancas un avión que escribe versos en el aire Y daré mis saludos a Córdoba Somos los muchachos del Cuarteto Corazón Peinados con azúcar brillando como diones Somos los muchachos del Cuarteto Corazón Somos los muchachos del Cuarteto Corazón Meces, casamientos, bailongos, comuniones, cumpleaños, despedidas, bautismos, elecciones Peinados con azúcar brillando como diones Somos los muchachos del Cuarteto Corazón Somos los muchachos del Cuarteto Corazón Martes, salsicoles, viernes, estruya, jueves, aire y elección La reina de la lluvia, cuidado que anda suelto cantando su canción El perro de la luna del Cuarteto Corazón El perro de la luna del Cuarteto Corazón Somos los muchachos del Cuarteto Corazón Más buenos que la Virgen Más solos que la luna Más vivos que las balas Más dulces que un rocón Peinados con azúcar brillando como diones Somos los muchachos del Cuarteto Corazón Somos los muchachos del Cuarteto Corazón A veces al volver Después de la Virgen Canta voz muy bajita Canta voz muy bajita Un millón Un millón de pajaritos Cuidado que anda suelto cantando su canción El perro de la luna del Cuarteto Corazón El perro de la luna del Cuarteto Corazón Cuidado que anda suelto cantando su canción El perro de la luna del cuarteto corazón El perro de la luna del cuarteto corazón Somos los muchachos del cuarteto corazón Muchas gracias Una vez tuvimos una idea loca con Daniel Era cuando se cumplió, o sea, había cumplido el aniversario El centenario del nacimiento de Carlos Gardel Y escribimos una serie de canciones Que nos nacieron así, con mucha nostalgia Porque vivíamos muy lejos En Argentina, ambos, ¿no? Y imaginamos canciones Imaginemos lo que podría haber cantado Gardel En un momento dado Y nos salió la primera de todas Esta canción Imagínense por un momento Pongan mucha imaginación, claro Para imaginar a Gardel en la eternidad Diciendo Hay veces que sueño Que vuelvo a Argentina Montado en el aire Bajando del sol En casa me esperan Un millón de amigos La vieja El canario Y el fungimarrón Hay veces que sueño Que vuelvo a Colombia Que vuelvo a Colombia Que me hago el otario Y no subo al avión Que con Peñi y Mari Vamos al retiro Y en el tren Y en el tren Montado en el aire Y en el tren Montado en el aire Y en el tren En casa me esperan un millón de amigos, la vieja, el canario y el fungimarrón. Hay veces que sueño, que abro el ropero, despuelvo el avión y empiezo a cantar. Que en el obelisco, la reina del plata, levanta la antorcha de la libertad. Pero lo más lindo que sueño en el sueño, es cuando me pongo el fungimarrón. Los tabangos nuevos, la viama en el pelo y un par de diamantes en el comedor. Si vieran muchachos, que fiel es la muerte, no hay timba, no hay patria, no hay burro ni sol. Si cantas no te oyes, si hablas no contesta, no se ve una vida por alrededor. Hay veces que sueño, que vuelvo a Argentina, montado en el aire, bajando del sol. En casa me esperan un millón de amigos, la vieja, el canario y el fungimarrón. Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver 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 Cuando yo te vuelva a ver